No hay palabras, no hay palabras que puedan llenar ese vacío que se siente simplemente con una resignación que es difícil. Una tragedia ha golpeado el corazón de Andrea Legarreta. La querida conductora está pasando por un doloroso momento durante la repentina muerte de su amada madre, la señora Isabel Martínez. Una relación llena de amor y complecidad que todos admirábamos y que se reflejaba en cada gesto y palabra compartida. Además la mamá de Andy era su manager. Tu estrellita estará por siempre guiándote en todo tu camino, en cada proyecto y sintiéndose muy orgullosa de la extraordinaria hija que tuve. Hace apenas unos días madre e hija compartían momentos felices juntas en la obra Vaselina. Andrea incluso felicitaba públicamente a sus padres por sus impresionantes 57 años de matrimonio. Pero la vida cambió drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. En un emotivo mensaje en sus redes sociales, Andrea expresó su profundo dolor y cómo está tratando de reconstruir su corazón destrozado. Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo. Ay mamita, me duele el corazón. ¿Cómo juntar esos pedazos? Nos faltó tanto. Gracias por todo lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia. Por la fuerza que nos dabas. Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos. Gracias por ser nuestra porrista oficial. La partida de su madre fue aún más impactante debido a un regalo que nunca llegó a ver. Ese mismo día su esposo dejó un regalo y una tarjeta de aniversario para que ella lo viera al despertar. Pero lamentablemente su mami ya no estaba. Mi mami era muy madrugadora. Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz. Y ella había despertado y se veían sus maquillajes listos para arreglarse para salir con mi papi y celebrar su aniversario. Jamás sabremos qué sintió que la hizo regresar a su cama y por qué motivos no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida. Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije aunque fuera solo un rato. La maquillé y le puse su perfume favorito porque era muy coqueta. Y bueno, la abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir. En estos momentos difíciles nuestros pensamientos y oraciones están con Andrea Legarreta y su familia. Que encuentran la fuerza para atravesar este duro trance y que el amor de su madre siempre los acompaña. Pero bueno, en otros temas te cuento sobre los mejores memes que destrozaron la mar de regil por sus costosos cuadros. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.